¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues aquí estamos en otro video, aquí en su canal Rocky Clementino Y pues sí, como les habíamos dicho aquí en el canal, el día de hoy vamos a mostrarles cómo es el motor de una moto eléctrica Esta que yo tengo es la Vuelting City Ya en otros videos les mostramos las especificaciones, así como el diseño, cómo cargarla, entre otras cosas sobre esta moto Entonces el día de hoy lo que vamos a hacer es mostrarles el motor que hace posible que esta moto pueda avanzar Más que nada, cómo es el diseño de estos vehículos, el motor de estos vehículos Bueno, pues espero les guste el video, aquí se los dejo, espero lo disfruten Y no duden que si quieren comprarse una moto eléctrica son bastante eficientes y no da nada de lata Espero puedan visitar mis otros videos que ya mostré sobre esta moto y muchas cosas más que pueden encontrar en este su canal Bueno, vamos a iniciar Bueno amigos, pues aquí estamos ya con la moto Aquí la tenemos Como les había dicho, esta es la que uso para hacer mandados, para hacer entregas en mi negocio Por lo que aquí vemos ya el desgaste que tienen las llantas Y el uso que tiene, ahí se ve, el uso que se le ve en terracería en cualquier lado Ha respondido bastante bien sin dar lata El único problema fue el de el acelerador Que es este Pero que se resolvió bastante fácil Ya se los dejé en otro video Cómo lo cambié y el costo que tuvo bastante económico Lo primero que voy a hacer es Vamos a quitar esta La tapa que Que agarra esta parte, esta pieza que es el asiento Para desconectar la batería Eso siempre se hace por seguridad cuando se va a trabajar En cualquier tipo de vehículo Vamos a levantar nuestro asiento Que en este caso es nuestra tapa de nuestra cajuela Y vamos a retirar los cuatro tornillos que la sostienen Vamos a retirar nuestra cajuela ya Es muy sencillo Ya en otro video lo vimos Le desconectamos lo que es este En este caso este es el que nos ayuda a cargar el celular Y en otro video también les mostramos Cómo desarmamos todas las Le quitamos todas las fascias Y les mostramos bien todo Cómo es por dentro Pero en este caso no nos hay Pueden también ver un poco Únicamente vamos a quitar esta Que es la que da La corriente a toda la moto Y únicamente este es el que vamos a desconectar Bueno aquí ya Con esto ya no tiene que haber riesgo de nada Y ahí ya nuestra Nuestra moto ya Está Como lo vemos Ahí ya Está muerta Ya no hay corriente Ya lo que vimos al principio Fue de lo poco que te quedaba Pero ya Ahí tenemos Encendida la moto Y ya no nos está dando Ahí está Bueno Prósigamos Vamos a retirar los tornillos Que estas son como unas tapas Unos cubre polvo Nada más De los dos lados De los dos lados los trae Únicamente retiramos los tornillos Para quitarlos Aquí retiramos las tapas Los protectores O cubre polvo Como le quieran llamar Y aquí tenemos el amortiguador Como en otros videos se los comenté Este Es nuestro motor En el caso de este vehículo Aquí lo vemos Ya toda la velocidad que tiene Y así es de este lado Este es nuestro motor Lo que mueve todo A nuestra moto Aquí vamos a quitar El tornillo del ajustador De las balatas Únicamente No es necesario quitar el amortiguador Aquí lo vemos A ver si se puede enfocar Y aquí vemos Únicamente sale hacia atrás Entonces el amortiguador No es necesario moverlo De este lado Va a ser lo mismo Vamos a retirar Estos tornillos Y no es necesario quitarlos Del amortiguador Únicamente de esta parte Y ya saldría Nuestro rim trasero O sea nuestro motor No es necesario quitarlos O sea nuestro motor O sea nuestro motor Loche de esta parte No es necesario quitarlos Loche de esta parte Quitarlos aquí ya quitamos de ambos lados los tornillos que sujetaban esta parte ya únicamente si nosotros los ajalamos sale esta parte aquí hay que quitar este cable para que pueda salir nuestro motor y en esta parte tiene una especie de cajita hay que quitar las fascias si es necesario quitar las fascias en otro video también les muestro como le quité las fascias y una vez quitadas aquí esta presión este cuadrito hay que con un desarmador nos ayudamos y en esta parte le picamos y presionamos el de arriba y sale este su tapa y aquí lo vemos y únicamente es desatornillar estos tres que son los que nos importan ahorita para poder sacar nuestro motor bueno aquí ya liberamos los tres cables y ya solo liberamos nuestro cable ahí lo vemos y ahora sí ya podemos jalar el ring que es nuestro motor aquí vamos a quitar este tornillo que es lo que sostiene la tapa de las balatas y ya únicamente vamos a zafar nuestra llanta esto es lo único que nos faltaba este tornillo si no este tornillo es un poquito y bueno aquí ya tenemos nuestros ring trasero, que es nuestro motor vamos a ir quitando estos tornillitos no están muy apretados, salen bastante fácil aquí lo vemos, miren con una llave Allen, solo hacemos un poco de presión con una llave, ya se aflojan para quitar la tapa del motor y ya nada más lo retiramos aquí tenemos que retirar, esta es una especie de seguro que tiene hay que abrir, estos hoyitos son para unas pinzas especiales y nada más se abren y ya sale si no las tenemos, pues con mucho cuidado hay que abrirlo para que podamos retirar esta pieza aquí nada más le voy a ir haciendo con un desarmador con mucho cuidado que esté grueso si no dañan la tapa ahí vemos ya la tapa está abriendo ahí vemos poco a poco la vamos a ir sacando aquí ya se liberó bueno ya que pudimos irle haciendo con el desarmador poco a poco ya únicamente despacio sacamos la tapa esta es la tapa aquí está nuestro motor este es el motor eléctrico es lo que hace que funcione esta moto vean por si se imaginaban algo más complicado pues hasta yo me he sorprendido vean lo que tenemos aquí realmente es algo muy pequeño para la potencia que nos da entonces amigos como pueden ver esta es la tecnología de una moto eléctrica en esta ocasión amigos ha sido todo espero les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse darle like nos vemos hasta la próxima recuerden que estaremos subiendo más vídeos en este su canal Rocky Clementino no olviden suscribirse